muy buenas chavales qué tal cómo estáis pues aquí estamos en coral island vamos a continuar en nuestra aventura os hago un pequeño resumen de lo que veníamos haciendo y lo que teníamos como objetivo y en el último episodio descubrimos lo que es el templo de la diosa y bueno es verdad que el último episodio pues nos tomaron un poquito el pelo los aldeanos porque se suponía que había un festival en el que íbamos a plantar árboles y no encontramos la manera no lo sé no sé cómo cómo era el festival ese o si fuera un bug o está en desarrollo o vete a saber porque como está en early access el juego todo puede ser así que como meta para hoy lo que nos habíamos propuesto era pues terminar de cultivar y cosechar las margaritas y las zanahorias que las necesitábamos para finalizar una de las misiones del templo de la diosa y como ya no me acuerdo qué más cosas había que conseguir nos vamos a dar un primer paseo para allá antes de continuar con el vídeo recordaros que me ayudáis muchísimo dándole al like al vídeo y suscribiéndose al canal y si queréis que se os notifique cuando suba nuevo contenido que suele ser más regular darle a la campanita y no os digo nada más y vamos a ver qué nos depara este episodio bueno lo primero ya tenemos cartita a ver qué nos dicen para nuestro corazón gunnar play el abuelo está haciendo querido he oído que con la la island es preciosa en esta época del año vale y me da dinerito a la abuela vale la paga vale tienen que estar a puntito ya bueno vamos a regar vamos a regar vale vale pues ya tenemos todo regado vamos a ver cómo tenemos el inventario está limpita la mochila tengo ahí dos geodas para convertirlas en piedras esencia de alga de kelp vale lo que no tenía era dinero para mejorar las semillas aquí tengo miel voy a ver si puedo recuperar recoger produce miel vale está produciéndolo no me deja máquina llena va que aún no ha terminado venga pues ahora vámonos a a entregar esta roca para que nos la abran y nos vamos a ir otra vez al templo para ver qué es lo que hacía falta por aquí creo que podemos sí por aquí vamos a entrar a ver este es el de primavera este es el de primavera ah ah bueno hay recursos imprescindibles me faltan semillas 10 bueno ya sabiéndolo 10 y 5 semillas de árbol y esto vale tenemos el de primavera que eso está entregado en falta el wasabi la margarita y la zanahoria va de verano y tal restentar estentar no lo tengo desbloqueado y esto está seguro hola vale nos faltan las semillas joder sabía yo que nos iba a faltar algo si está algún árbol por aquí se podrá a ver esto esto no creo que lo pueda talar vamos a terminar antes volviendo voy a ver si puedo conseguir esta no te muevas no te muevas no te muevas no te muevas ala mariposa atrapa y esta no sé si la he donado tim 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 que será imprescindibles dejo esto aquí desbloqueado máquina de reciclaje vale vale uy animación animación lo has conseguido bebe esto para recibir mi bendición ahora puedes usar mis santuarios y moverte libremente entre ellos y cuáles son los santuarios vamos trágatelo todo cógelo venga ahí venga para dentro un trago hostia ahora soy superman no navega por la zona con rapidez utilizando el viaje rápido anda tener recompensa máquina de reciclaje vale y el viaje rápido como se hace estoy ahí vale y cuáles son los santuarios de la diosa para viajar rápido vale estos a estos pueden ser a ver míralo viaje rápido y a dónde puedo viajar a dónde puedo viajar a los que tengo descubiertos entiendo anda a mi granja no no han cobrado nada ¿no? hola pues ni tan mal oye pues bien pues muy bien vale voy a empezar a poner máquinas en otro sitio a ponerlas aquí lo siento arbolito sé que no has crecido del todo pero te voy a talar y vamos a poner la máquina de reciclaje aquí y que se hace con la máquina conviertedor de basura en raspado que es chatarra que está mal traducido dejo las semillas estas que han sobrado aquí y vale eso está regado me pues me voy a ir a gastar lo que me queda a la mira 6 me da tiempo vámonos a la mira y podré ir granja no no puedo ir a la mina no puedo ir a la mina a lo mejor tengo que que pulsar el santuario para desbloquearle a ver yo creo que en la mina había otro otro santuario oye pues mira que bien hostia eso nos va a ahorrar una de tiempo enorme 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 tú que eres que eres no pues no eres nada mmm sí ahí está pero no lo tengo activo claro a ver interactuar si quieres caer una idea llega hasta el fondo de la tierra pero no está desbloqueado no sé cómo se desbloquean a lo mejor desbloqueando los altares ahora venga vamos para adentro y dónde vamos venga vamos a seguir avanzando en el 10 oh we saltar no venga pues... vamos Una araña Oh, joder, qué malo soy La virgen Eso explota ¿Y qué me das? Esencia de monstruo Bueno, vamos a picar aquí Porque es que también necesito carbón Mira, carbón Perfecto La geoda Piedra, piedra Se ha roto Vale Ahí tenemos Bronce A ver con lo de fallar Que fallas, te quita energía también Puta mierda La traje oda Y la salida Vale Pues vamos a ir a coger Ese bronce Y nos bajamos al siguiente Madre mía Vale A ver Joder Agata de fuego Vale Volvamos Y vamos a tirarnos por el agujerito Ah, es nueve ya No sé si hay un límite de tiempo Porque creo que nunca me ha Me ha pasado ¡Aroñita! Ven Ven, baja Vale Y aquí hay otra Vale Aquí hay otras dos Vamos a matarlas Vale Y... No hay nada ¡Hala! A picar Carbón Vale Luego cuando me fuera la casa He visto que te dan la cocina Y con la cocina pues ya puedes Hacer comidas Pues para Para poder dar Bus de De energía Y así poder avanzar más en la mina Y... Y hacer más cosas Listo Vale, vamos Eh, que sales en mi puñetera cara Puto moco Tomar por culo Vre ya Otra geoda Eh, que no me escupas No me escupas Vale, algo más de bronce Menos dobles Menos dobles A ver Otro Y vamos a picar por aquí A ver si está el agujero Más carbón Creo que para cada lingote Necesitamos uno de carbón Nah, ya nos estamos calmes Sin energía Entonces vamos a ir Pues ahora Vámonos Total, ya aunque baje No voy a poder seguir avanzando Vámonos Y nos vamos a ir a dormir Y a guardar Se está haciendo tarde Ya, ya lo sé Lo he notado Ya voy Ya voy para casa Porno Incominerales Y uno de carbón Para fundir la barra de metal Pues A ver Vamos a hacer una Esto, esto lo dejamos El carbón también lo dejamos Y las geodas Y la piel Las de los monstruos Creo que los tengo aquí Efectivamente Y Mira, ahí está el wasabi Y vamos a vender Ala Ay, no Ah, sí A dormirla Pues 90 monedas solo Un poco fail Pero bueno A ver Ya tenemos girasoles Oiga Esto aún no Y zanahoria Venga, que ya Dime que sí No Pues no La zanahoria aún no Chugas Vale Que se las podemos vender Margaritas Que esto lo voy a ir guardando Voy a hacer más coliflor 11 coliflores más Yo creo que las voy a plantar No, porque no me da tiempo No me da tiempo a cosecharlas No me da tiempo Día 24 Y creo que son 28 días Voy a guardar aquí esto Y Y Y Y Y Falta la zanahoria Venga Pues vamos a regar Yo creo que ya mañana ya Puedo desbloquear ese altar De la diosa Y lo que vamos a hacer es Nos vamos a ir a A pescar Fringote O sea A pescar Pero un Joder lo que tarda La virgen Esta está casi ya Vale Eh A bucear Y a limpiar Eh Hola Esto no me he dado cuenta O sea que Cuanto menos descansas Con menos energía Te levantas Curioso No lo sabía Hay que irse a dormir Pronto El lingote aquí Pues vamos a ver si conseguimos algas kelp De esas Limpiando basura Vamos a ir con el Creo que me podía dejar cerca del Del muelle Efectivamente Dividir perro Madre mía La traducción La traducción de este juego es maravillosa Vale Pues a bucear Ir a bucear A ver Aquí teníamos Estos dos templos Que no están Activados Así que Vamos a ir Un cofre Bien Basura Se va Complicas Algunas De coger Algunos bichos Pues hecha Navaja Si lo había cosechado Venga bien Otro cofre Bueno a ver Donde está La lamparita Se que hay que encontrar Para limpiar la zona Que pronto va a acabar El día de hoy Ya estoy sin energía Pues nada No vamos a ver Oye voy a ver Si consigo el caballito ese Caballito Caballito Por aquí no voy a poder pasar Obvio Oye Ahora Anda Este no le tengo Cosecha Viera del Mediterráneo Pues venga Vámonos Y bueno Pues lo que vamos a hacer Es abrir Es miércoles Vale Está abierto Creo el El herrero Vamos a ir A abrir Todas las piedras Vamos a viajar A través del este Cogemos las geodas Que teníamos Viaje rápido Creo que aquí había Tres geodas Efectivamente Y voy a dejar Esto Esto Con las algas Puedo hacer comida Me lo llevo también Esto Las algas Que él Que las esencias Ya las tenía Pasada Me faltaba Pasta Esto Esto lo tenía En el otro lado No sé Qué hacer con esto Es que esto Luego no sé Si voy a Me va a servir Pero si no Lo vendería Bueno Vámonos Por aquí Ah Espera Bueno Sí Bueno si lo vamos Aseguro que bajar al museo Estoy haciendo un poco el bobo Voy a abrir eso Y luego ya vamos El museo Si no vamos Dos veces La musiquita mola Vamos Pablo Ábreme la puerta Que hay de nuevo machote Aquí Con más piedrecitas Procesar Procesar A ver Ven De verdad Eso ya lo tengo Otra de mármol Estas todas las tengo Y a ver Queda esto Alga kelp Y basura Va basura Efectivamente Bueno Con nada Machote A ver si el próximo día Tengo más suerte Adiós Vamos Vamos al museo Voy a hacer una prueba Total Si dese seguro Que habrá un montón Voy a Intentar venderlo A ver Cuánta pasta me dan Entiendo que será mejor Venderlo aquí No 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 Ah vale Yo no te quiero regalar El mármol No jodas 176 115 115 115 Vale Y aquí a ver si podemos entregar El caballito de mar El resto lo tenemos Vale Pirafa caballo de mar Y a lo mejor al de la tienda le puedo vender La navaja y todo eso Es que Es que me gustaría ver Porque a lo mejor tengo que conseguir luego Algún altar de cosas del mar Entonces Es que tengo un problema Con estos juegos Que hay que guardar cosas Es que Tengo un Un síndrome de diógenes Muy serio Vale Seguro que no la tengo yo Ningún otro lado O que gastan todas las algas Aquí no está Por lo menos Y aquí tampoco hay algas Voy a dejar aquí Estilizante Vale A ver Voy a investigar un poco lo que podía construir A ver si Hago algo mientras cosecho eso y demás A ver Barril Procesa frutas y verduras Y las convierte en bebida Puede elaborar zumo, hidromiel y vino Lingotes de plata Nada Aún no he llegado a la plata Envasadora Conserva las frutas y verduras Madre y cristal No, tampoco tengo Ultra rápido Aumento un poco la tasa de crecimiento Nada, paso Y todo esto lo tengo Ya construido Un aperitivo que se puede usar Se puede crear Utilizado por los exploradores Sé que para esto sirve el cieno peringoso Lo tengo No estaría de más Hacer alguna comida ¿Sabes? Para Vale 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 Y la otra comida que podía hacer Era con semillas Pero vamos Nos vamos a ir a dormir A ver si cosechamos eso Pues nada Hoy empalmamos la siesta Hasta mañana Si no he vendido nada O guardado Y ya está Venga A ver si ya ha salido la zanahoria Vale Sí Venga Pues regamos Y nos vamos a entregar Al templo de la diosa La zanahoria El wasabi Y la margarita Buenos días diosa Ofrenda de primavera Venga A ver Pues tengo que entregar Una zanahoria Una margarita Y una de wasabi Caña de azúcar Desbloqueado Vale Obtener recompensa Semillas sugeridas 8 de caña de azúcar Y esto Cuando se planta ¿Dónde se veía? Planta en primavera Crece en 5 días Es cosecha de calidad Pero es que no me da tiempo No me da tiempo Ah, tengo uno de agricultura Bueno No me mola eso Pero bueno Extracción de esencia Vale, que esto sí que lo había hecho Creación del museo Productos locales Tengo que venderle verduras Y frutas de calidad Y frutas de calidad De bronce Y explorar mar Vale Un poco más Puedo hacer Voy a seguir Limpiando el fondo del mar Yo creo Esto está todo bien regado No Realmente siempre me falta la misma Esto No mal que me he dado cuenta Vale Es que no me da tiempo No me da tiempo Plantarlas Voy a guardar La semilla Estás en un mismo lado Porque la estoy liando parda Vale 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 Y mira Lo que sí que voy a hacer Voy a ir a vender todo esto Y ya está Comprar Y ahora Habré desbloqueado Mira Semillas de soja Esto es nuevo Planta en primera Crece en siete días Patata Semillas Populares Planta en primera Crece en siete días Serán flores Radicales Primavera y verano Crece en seis días Ocho días Y ¿Dónde está la semilla De la caña de azúcar? Ah ¿Dónde está? Mira el pepino también es nuevo Primavera crece en nueve días Y produce cada tres días Hostia Este es cojonudo Te lo plantas Y nada más que Seguir cosechando y cosechando Cada tres días Está guay tener Para la próxima primavera Esto Vale A ver Y esto no te lo puedo vender Vale Bueno San machote Nos vemos Y Vámonos a ir a A seguir quitando Basura del fondo del mar Vamos a ver Sal de ahí O sea Es guarro La gente Luego beberá Ahí ¿Sabes? Pues vamos A seguir limpiando el fondo Voy a conseguir algo de dinero Para mejorar las algas Ya de una vez O sea Con las algas Que él pesa Con la esencia Mejorar Las semillas Debería Vamos a ver Las algas Están No viene mal Porque también Hago comida Con ellas Así que Lamparita ¿Dónde estás? Vale Un cofre Tiene que estar ya Muy lejos de aquí Un tosto limpio No Aquí está O ver Pues estaba Al lado Caballito Caballito Capturado Vale Voy a curar Veinte sitios Casi nada Vale Está hecho Ahí está Naya de pato O sea Creo que no la tengo Ven aquí Estrellita Ah Tengo el inventario lleno Pues esto fuera La basura Joder Ya tengo el inventario lleno Voy a tener que irme a parar Otra en la mochila Otro Otro Venga Y eso es el de estos Vamos a irme a la mochila Vamos a irme a la mochila Tengo que ir a verlo ¿Me atacará? Me metí uno Ah, espera, mira Me como este Y así Guardo uno de espacio Vale, y no sé Me va a equipar la espada por si acaso Hola Ah Este es el texto del marcador de posición Para este NPC Vale, o sea que no tiene traducción Y A lo mejor le tengo que dar un pepino de esos Para que me deje pasar Y avanzar, vale, sí Tiene todo el sentido Joder Ay, no puedo coger al gas kelp Pues adiós la piedra Esto es piedra Bueno Es pronto Comer Comer Voy a comer otra Vale Voy a limpiar esto Es que no vaya a ser que esté por aquí También la otra Que no tendría mucho sentido Pero vete a saber Un cofre Y por ahí arriba me he dejado otra Que es que no sé dónde Será Aquí Me he dejado otro templo En donde está la esta Y a lo mejor está para arriba ¿Me de salgas? ¿Me de salgas? Por Dios Con alga Con diez algas Joder Mira, mira, por aquí Mira, a ver si encontramos otro Yo haría por aquí arriba Ya ha venido Yo juraría que sí Aquí están Los templos Por aquí abajo Voy a seguir por aquí abajo Para que no sé dónde está El DS Mira, aquí hay un trozo de madera Lo voy a quitar No creo que No Que te dejas una Y vete a saber De qué se hay Eso va a ser complicadísimo Voy a limpiar todo Por si acaso Pues aquí Limpiando el fondo del mar ¿Qué os parece? Entretenido, ¿eh? Venga, pues sigue comiendo Venga, otra Y me guardo Esa estrés A ver si por aquí hay otra Justo Y esta donde lleva Ahí está Esta es diferente Ah, no Es que se abre, claro Y limpio esta zona Voy a tener que conseguir El pepino ese Para seguir avanzando Es que tiene que haber Más zonas para limpiar Vámonos Ahí ya no puedo pasar Por aquí No se podía Anda la otra Mira la que faltaba Muy bien Esta es la que me faltaba De aquí Perfecto He hecho Pues esta zona Está lista Lista limpiará esta zona Y ya está Pues Yo creo que hasta que no habla No habrá con el Pepino ese de bronce Al bicho de ahí No va a dejar Continuar Y avanzar O bueno Hemos limpiado Tres zonas Como me gusta El teletransporte Anda Esto es lobo Puesto observación Este punto no lo tenía Yo creo Ah lo he desbloqueado Con Claro Con el santuario De primavera Vale A guardar todo Esto Esto aquí Cristal La basura Se van a tener que abrir Es que me las voy a dejar Porque es que No sé por qué me da Que va a haber alguna En el que necesite Entregar Cosas de estas No sé por qué me da Pero luego me pasaré Por el museo también Para entregar algunas La miel sí que la voy a vender Los cofres me los dejo Aquí que tenía Las siete algas Las algas Que aquí Vale Y esto lo vendo Listo Bueno Pues nada chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Ya llevamos un ratito Hemos hecho otros cuatro Días Creo Sí Unos cuatro días Hemos desbloqueado ya Dos templos de De la diosa O sea dos Dos altares de esos Y bueno Hemos descubierto que Te van desbloqueando cositas Y los viajes rápidos El viaje rápido Mola que te cagas O sea nos va a ayudar A avanzar más rápido En el juego Muchísimo Y lo siguiente Que me gustaría hacer En el En el siguiente episodio Bueno Aparte de cosechar Y conseguir dinero Es mejorar las semillas Para que ya las semillas Sean de bronce todas Y Seguir ganando Bastante dinero Pues para mejorar la casa Porque no la tenemos En el nivel uno Así que bueno Vamos a ver Cómo lo podemos Ir haciendo Y poco a poco Este juego Como veis Es lento O sea Al que le jueguen Al que le gustan Los juegos frenéticos Tal No te metas Pero si quieres relajarte Un ratito Que se te pasen las horas volando Os lo recomiendo Muchísimo Así que Para terminar Nada Volveros a recordar Que darle al like Que me ayuda Un montón Y me motiva A seguir Subiendo vídeos Y demás Y os suscribáis Al canal Y Nos vemos En el próximo episodio Chao Un abrazo a todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!